Ahora ya estamos con todo un manejo integral de lo que es la finca para elaboración de abono por los bricopós para el manejo de la misma propiedad, el manejo del gas para consumo, igual para eliminar residuos. También tenemos un manejo más adecuado de lo que es el agua, tanto para el ganado tome como para lavar la sala de ordeño, ya son menos las cantidades de agua. Trabajamos de una forma completamente diferente a lo que nosotros hacíamos, gracias a que con la ayuda que hemos recibido hemos actualizado en equipo todo lo que nosotros ahorita vamos necesitando.